Vamos a empezar, vamos a empezar con algunas preguntas ¿Cuáles son las cualidades importantes para ser un buen padre o una buena mamá? ¿Cuál cree usted que son las mejores cualidades que debe de tener un papá y una mamá? Escuche bien la pregunta, porque esta pregunta es para los niños también ¿Qué cosas debe de tener papá y mamá para que tú creas o consideres que deben de ser Buenos papás? ¿Alguien quisiera responder a esa pregunta? A ver, a ver Edgar, vamos a ver qué nos responde Edgar ¿Cuáles serán las cualidades que debe tener un papá o una mamá? ¿Una buena mamá o un buen papá? Ay, están igual de feos por eso me confunden Que tengan al Señor Jesús en su corazón Que tengan a Jesús en su corazón, ok, esa es una excelente cualidad ¿Alguien más? A ver hermana Como madres tener sabiduría Como mamás tener sabiduría Excelente respuesta A ver hija Paciencia Paciencia, sí Amarlos Amarlos, wow, sí, pura inteligente hay aquí ¿Cuáles son las cualidades importantes para ser un buen papá o una buena mamá? A ver, de este lado, ¿quién dice yo? A ver hermana Responsables Responsables Tú no tienes cara de mamá, pero ¿cuál crees tú que sea una cualidad importante en una buena mamá y un buen papá? Respeto Respeto, excelente, oigan, los felicito, ¿alguien más? ¿Alguien más? Unidad Unidad, ¿a qué tengo que entender por unidad? Unidad en la familia Ok, buscar la unidad, excelente Paciencia Ya lo dijeron, tienes tache Conocer el amor de Dios Conocer el amor de Dios, sí Digo, porque puedes tener a Jesús en tu corazón, pero ¿y? Exacto, conocer el amor de Jesús ¿Alguien más? A ver Cumplir lo que promete Cumplir lo que promete, excelente A ver Doc Saber estimular Saber estimular Excelente, oigan, mejor deberían de dar a ustedes el estudio Todos le atinaron, excelente Esa es una pregunta, ¿cuáles son las cualidades importantes para ser un buen papá o una buena mamá? En tu opinión, siguiente pregunta ¿Cuál es la cosa más difícil de cumplir para ser un buen padre o una buena madre? ¿Cuál es la cosa que más le puede costar trabajo a un papá o a una mamá cumplir para ser un buen padre? La honestidad Honestidad, wow Sí ¿Alguien más? Andar por el buen camino Andar por el buen camino, sí Ponerse en el lugar de los hijos Ponerse en el lugar de los hijos, bien A ver, permíteme tantito Reconocer nuestros errores ante los hijos Sí, wow Alguien más, a ver Saber negociar cuando da uno una indicación Cuando los hijos se ponen rebeldes A ver, ¿cuál es lo más difícil que te cuesta? ¿Negociar? ¿Eso es lo que tú crees? ¿Te cuesta mucho trabajo hacer que ellos cambien de actitud? ¿Eso es lo que nos quieres decir? Sí Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más que nos quiera decir qué es lo más difícil? ¿Alguien que no haya hablado? Hasta allá A ver, Rosita Te cuesta mucho trabajo ¿Tú crees que ese es un factor muy difícil de cumplir? El comunicarse A ver, acá Perdón, con permiso Reconocer cuando nosotros fallamos delante de nuestros hijos Decirle a tu hijo, me equivoqué Bien A ver, vámonos de este lado Permítame A ver, hermano Hablar con autoridad Eso es lo más difícil para ti Hablar con autoridad Ok A ver, de este lado hasta atrás Cumplir cuando prometes un castigo Eso es muy difícil Sí Cumplir un castigo, ¿verdad? Saber poner límites Saber poner límites Cuesta mucho trabajo, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguien más como papá? A ver Poderle llamar la atención Pero con mi testimonio bien aplicado Te cuesta trabajo Sí, ¿verdad? A veces, como decimos La palabra convence Pero el testimonio arrastra, ¿verdad? Bien Todas las respuestas son muy buenas Vamos a entrar Nuestra cultura ha perdido su camino En cuanto a la crianza de los hijos Nuestra cultura ha perdido La dirección de cómo educar A nuestros hijos Nosotros todavía tenemos Nosotros todavía somos parte De una otra manera De una cultura en donde Yo vengo de la cultura de los ojos Yo no sé si usted Viene de la cultura de los ojos La cultura de los ojos Decía la mamá o el papá Con los ojos Cállate Y te callabas ¿Por qué? Súbete Vete Siéntate Con los ojos Una sola mirada Era suficiente Yo vengo de esa cultura Yo vengo de esa cultura Pero estamos viendo Una cultura diferente El día de hoy Cultura que la mamá Y el papá Se pueden sacar los ojos Y los hijos Simplicemente No entienden El mensaje Esa es una realidad Estamos nosotros En una cultura Que ha perdido su camino En cuanto a la crianza De los hijos Y ahí son muchos Los factores Muchos los factores Que intervienen en esto Muchísimo Los medios de comunicación El ejemplo Que se está viviendo En las escuelas En las escuelas La sociedad Con la que tu hijo O tu hija Se relaciona Se maneja mucho Acerca de los derechos De los hijos De los derechos De los menores De edad Si Un menor infractor Un muchacho Que por ser menor De edad No lo pueden subir A una patrulla Y lo pueden ver Ahí grafiteando La pared Y el muchacho Impresionantemente Conoce sus derechos Pero no conoce Sus responsabilidades Y el problema De esto Es que nosotros Le tenemos Mucho miedo A lo que las autoridades Podrían hacer O decirnos Por no disciplinar A nuestros hijos Pero esa es la realidad Por la que estamos viviendo Hoy Estamos pasando Por una situación En donde nuestra juventud Está teniendo Un cambio cultural Muy drástico Y su avance De cambio Es más rápido Que el nuestro Las maneras En las que Conciben los hijos Las cosas ahora Son muy diferentes A como usted Y yo Las concebíamos Lo sexual Lo social Lo espiritual En fin Todo lo que tenga Que ver Con la sociedad Con la cultura Con la sociología El concepto Que ellos tienen De entenderlo Y de manejarlo Es muy diferente Al que usted Entendía Y lo manejaba La mayoría De los papás Pasan muy poco Tiempo Con sus hijos También eso Es una realidad No podemos Nosotros Ya no existen Esas mamás Que se casan Y se quedan A cuidar A los hijos A criar hijos En casa Por la situación En la que estamos Viviendo hoy Económicamente Estamos viendo Nosotros Que ya Es una casa En donde el papá Y la mamá Tienen que Trabajar Tienen que Apoyar Juntos A la economía De la casa Eso que significa Que ya no hay Tiempo de cantidad En la relación Entre los papás Y los hijos Ahora se tiene Que convertir En un tiempo De calidad Y tal vez La mamá Podía pasar Todo el día En la casa Cuando llegaba El hijo De la escuela La mamá Podía pasar Toda la tarde Con el hijo Y el papá Parte de la tarde Y noche Con el hijo Y los fines De semana Pero ahora Nosotros nos damos Cuenta Que inclusive Hay papás Que rolan turnos Y están trabajando 24 por 48 Por ejemplo Y entonces No ven al papá En todo un día Unas 24 horas No saben de él Y cuando llega El hijo El papá Está dormido Y cuando ven al papá El papá Se despierta Para alistarse Para irse a trabajar Y la mamá También Y entonces Nos damos cuenta Que entonces La relación En la casa Ha cambiado De un tiempo De cantidad A un tiempo De calidad En donde En esos 15 minutos En esos 20 minutos En esa media hora O en esa hora Tenemos nosotros Que tener Todo Lo que se llama Comunicación Para refortalecer Para estructurar Para motivar Para todo lo que Ustedes me dijeron Que hace un buen padre O una buena mamá Tiempo De calidad Ya no de cantidad Que se siente Que se siente